Y cuando ya cae la noche en una buena parte de Venezuela, la información en 360 no se detiene. Vamos con noticias que se están generando en vivo y en directo a esta hora. Buenas tardes a Venezuela, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Jueves, hoy es 18 de junio, ¿verdad? Señora vicepresidenta, señor vicepresidente de servicios públicos, compañero ministro de obras públicas, compañera Jacqueline de la misión Venezuela Bella. Hoy tenemos una jornada con dos elementos. Primero vamos a ver y entregar un conjunto de obras de la misión Venezuela Bella y un conjunto de obras públicas. Yo quise que hoy jueves fuera un día para esto. Bueno, estamos en medio de las lluvias. Llegaron las lluvias bien a tiempo a Venezuela. Pero nosotros hemos continuado la labor de cada día. Arreglando, embelleciendo, mejorando, construyendo, reconstruyendo nuestro país. Y luego vamos a tener el informe del COVID-19 del día de hoy. Y un preanuncio que voy a hacer muy importante que quiero que todos escuchen y todos entiendan la necesidad de las medidas que vamos a tomar. Así que vamos a arrancar de una vez, señora vicepresidenta, estamos listos. Vamos a arrancar con la entrega de una obra de la misión Venezuela Bella. Fíjense, muy importante, con su permiso. Bueno, hemos colocado atención especial en la reparación y mejoría integral de las iglesias católicas y evangélicas y de los templos del país. Y yo quiero, bueno, que empecemos por ahí. Vámonos a la iglesia San Francisco. Iglesia histórica de la capital de Venezuela. Allá está el compañero José Gregorio Vielma Mora, con el padre Numa Molina. Y allá está la misión Venezuela Bella, que llegó para reparar, mejorar y poner a brillar esta iglesia tan hermosa y tan histórica de la capital, nuestra amada ciudad de Caracas. Adelante, compañero. Gracias, mi comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro Moros. Nos encontramos en la iglesia de San Francisco, muy felices y contentos por continuar la gran misión Venezuela Bella. En este momento, decimos al país que tenemos 993 obras de templos y clases de cultos de oración. 101 de la iglesia católica, 892 de las iglesias evangélicas y otras iglesias. Y también, con alegría, que Venezuela tiene por el próximo, la próxima beatificación del doctor José Gregorio Hernández Cingero, se va a trabajar en la restauración de la iglesia La Candelaria, del consultorio médico en el hospital Varga, y la restauración total del santuario de Inotú en el estado Trujillo. Para ello, nuestro padre Numa va a dar detalles sobre el particular. Gracias, presidente. Aquí estamos. Este es un sueño del que usted ha sido testigo desde 2010, cuando se hizo la restauración profunda con motivo del Bicentenario de la iglesia de San Francisco. Luego, este Jueves Santo, cuando usted estuvo en esta iglesia, se preocupó porque había algunas fallas, se estaba deteriorando. Aquí está la iglesia de San Francisco, ya restaurada totalmente, hermosa, y continuamos con ese trabajo, como lo decía mi querido hermano Bielma Mora, compañero de lucha y de trabajo. Pues, lo de José Gregorio Hernández es algo que nos llena muchísimo de alegría, y que esos lugares que fueron frecuentados por el santo, el santo de los pobres, pues, van a ser también producto de la acción de Venezuela Bella Iglesias y Centros de Oración. Gracias, presidente, por ese cariño hacia todos los lugares de oración, los espacios sagrados, porque es allí donde cultivamos el espíritu para seguir sirviendo y para seguir ayudando a nuestro pueblo. Bueno, amén, que así sea. La alegría que ayer nos embargó, cuando supimos que ya el proceso para darle el título de santo, graduar como santo, con título y todo, a José Gregorio Hernández, lo aprobaron. Y qué casualidad de la vida, el mismo día que estaba cumpliendo siete años, que visité al Papa Francisco en Roma, en el Vaticano, le regalé la estatuilla de nuestro José Gregorio Hernández, traída de Isnotu. La estatuilla que yo le regalé al Papa Francisco, hace siete años, un día como ayer, el 17 de junio del 2013, ese día que nos encontramos, la primera vez que yo me encontraba con él, le di la estatuilla de José Gregorio Hernández. Ahí está, esa estatuilla la envió el pueblo de Isnotu, desde allá, desde la cuna de José Gregorio. Y le pedí oficialmente, y empecé las gestiones, para que se reanimara el proceso de santificación de José Gregorio Hernández. Eso fue muy importante. Ayer se cumplían siete años. Yo dije, bueno, eso es una señal. Una señal. El mismo día que se cumplen siete años, los cardenales aprueban, bueno, que se emita el título, digo yo. Porque José Gregorio es nuestro santo, es santo del pueblo. José Gregorio anda haciendo milagro a nuestro pueblo. Yo le rezo con mucha fe, y elevo mis oraciones por la salud de nuestro pueblo, a José Gregorio Hernández. Así que, bueno, celebramos hoy, entregando esta iglesia de San Francisco, donde también vio el paso de José Gregorio Hernández, cuando estaba en cumplimiento de su misión en Caracas con nuestro pueblo. Misión Venezuela Bella. Hay que continuar toda esta labor. Le sigo haciendo un llamado a los párrocos, a los curas de pueblo, a los curas de parroquia, a las iglesias evangélicas, al movimiento evangélico venezolano, a todos, para que, bueno, nosotros arreglemos los templos, las iglesias, los lugares de oración, de recogimiento, y que cuenten con todo el apoyo de la Misión Venezuela Bella para ir a ayudar, para ir a apoyar en todo el país. Bueno, correcto. Ahora nos vamos directo a Barquisimeto. Allá está en la parroquia catedral el dúo maravilloso, la gobernadora Carmen Meléndez y el alcalde de Barquisimeto, Luis Jonás Reyes. Para que ustedes vean la rehabilitación y el embellecimiento del paseo, la música. Una belleza, un regalo en tiempo de pandemia en el 7 más 7 para el pueblo de Barquisimeto. Adelante. Saludos desde Lara a toda Venezuela. Aquí nos encontramos en el municipio Iribarren, parroquia catedral, en el paseo de la música, una obra recuperada con la Misión Venezuela Bella, en articulación perfecta con el Ministerio de Obras, con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la alcaldía de Iribarren, que ha recuperado espacios para el uso de nuestro pueblo, para la recreación, para la cultura, para el deporte. Y continuamos a lo largo y ancho de nuestro estado de Lara recuperando obras y espacios para nuestro pueblo. Así que hoy, en este hermoso paseo de la música, pues pueden observar que en esta semana de flexibilización, pues nuestro pueblo está caminando y haciendo ejercicio, hay parque biosaludable, paseo para los animales, y aquí podemos ver esta belleza en nuestro estado de Lara. Barquisimeto cada día, más bello, más bello, para el disfrute de todos los visitantes, los turistas que vienen al estado de Lara, que vendrán, porque después que pase esta cuarentena, pues esa será una belleza nuestra capital del estado de Lara. Alcalde. Gracias, gobernador. Efectivamente nos encontramos en el paseo de la música, recordemos, y haciendo un poco de memoria histórica, este espacio fue destruido durante la Guarimba del 2017 por la gestión anterior, nefasta además, y hemos nosotros hecho un gran esfuerzo para recuperar, así como este espacio, 40 espacios a lo largo y ancho de nuestro municipio, estamos invirtiendo en este momento más de 20 mil millones de bolívares, vamos a recuperar durante los próximos seis meses más de 21 espacios en toda la ciudad, en todo el municipio Iribarren, son 234 metros lineales que tiene este parque, tiene gimnasio biosaludable, tiene como ustedes pueden ver, espacios para la recreación, para la cultura, tiene además una aplicación para poder localizarla y saber cuáles son los espacios turísticos del municipio. Quiero felicitar a los compañeros de Cortubar por todo el esfuerzo que están haciendo, y agradecer a la compañera Jaqueline Farías, al ministro Paredes, al presidente Nicolás Maduro que ha hecho posible que todo esto lo estemos construyendo y rehabilitando para nuestro pueblo, Almiranta. Así es, presidente, y toda Venezuela, vea cómo está el Estado Lara, a pesar de la pandemia, a pesar de esta lucha, que es lo más importante para nosotros en este momento, luchar por la vida, luchar contra el COVID-19, y nosotros no hemos parado, estamos trabajando a lo largo y ancho de nuestro Estado, recuperando espacios, recuperando centros de salud y atendiendo a nuestro pueblo. Así que desde Lara, saludos para todos, los queremos mucho y aquí están invitados cuando termine la cuarentena. Aquí nuestro pueblo del Estado Lara, pues, en esta semana de flexibilización, sale a pasear por los espacios recuperados, los niños, los abuelos, hasta los animales, salen. Así que felicitaciones a todos los que han hecho posible la recuperación de estos espacios y desde Lara, un saludo revolucionario. Allá vamos, pues, a la carga para las nuevas tareas que nos corresponden. ¡Saludos! A carga permanente, excelente, una alegría regalarle a Barquisimeto la recuperación de estos espacios públicos. para que la gente pueda disfrutarlo, los niños, las niñas, la familia, los adultos mayores, con colorido, con belleza, con seguridad. Bueno, hemos estado tres meses de pandemia, ¿verdad? Tres meses ya de pandemia y nos hemos dejado nosotros de atender la misión Venezuela Bella permanentemente. Todos los estados del país. Esta misión Venezuela Bella llegó en el momento que tenía que llegar porque Venezuela tiene que estar arregladita, bonita, mejorando, querida por todos, con una gota de amor aquí, con un gesto de amor allá, cuidándolo todo, arreglándolo todo. Las cosas tienen que estar bien, tienen que estar bonitas, tienen que estar cuidadas, todo, desde la casa, desde el hogar. ahora más en medio de esta pandemia que llegó y que está aquí hasta que aparezca la vacuna. Tener todo limpio, arregladito, que la comunidad esté limpia, arreglada, bonita, mejorando cada vez las avenidas principales, los paseos, los bulevares, los parques, las plazas. Tenemos que garantizarlo, tenemos que garantizarlo. Y ahora quiero irme directo, fíjense ustedes, hasta el Junco, allá en el Junquito, eso es parte del Estado La Guaira. Allá está Jorge Luis García Carneiro con un grupo de compañeros civiles y militares con Marinela Dos Santos, vocera del Poder Popular, porque vamos a entregar totalmente rehabilitada por el plan de obras públicas la vía agrícola del sector El Tribón. ¿Qué les parece? Más de seis kilómetros rehabilitados para que puedan sacar sus cosechas, para que puedan trasladarse y para mejorar la calidad de vida. Adelante, García Carneiro. Comandante presidente, aquí estamos en La Guaira, en la parroquia del Junco, sector Tibrón. Una obra que usted está inaugurando hoy, constituida por diez kilómetros de vialidad que estaba completamente fracturada y era inviable su transitabilidad. Estos diez kilómetros constituidos por más de diez mil toneladas de asfalto y más de dos mil metros cúbicos de concreto, se logró una vía perfecta. Primero, por la importancia que representa como vialidad agrícola donde hay más de trescientos productores del campo. Y segundo, también, porque hay una producción de porcino también dentro de toda esta área. Yo, desde aquí, en nombre de todos los guaireños, guaireñas, en nombre de esta parroquia, en verdad, le estamos dando las gracias por el esfuerzo. Hoy, con esta obra, seguimos venciendo. por tal razón, presidente, quiero expresarle que tenemos a mi lado una hermosa mujer, Milena, quien es una de las que ha venido trabajando junto con la comunidad, aportando también su esfuerzo para construir esta obra tan importante para todos ellos. Milena. Hola, presidente, soy la vocera aquí de la parroquia El Junco, zona adrícola del Tiburón, me llamo Marilena dos Santos, aquí agradecida por todo esto que nos han dado porque somos zona adrícola y no podíamos sacar nuestras hortalizas, viva la vialidad tan mala, la lluvia no nos permitía. Ahora, gracias a este esfuerzo que ustedes hicieron por nosotros, podemos sacar nuestra producción, la gente viene, compra, todos estamos muy contentos, aquí estoy representando a todos los que somos la zona adrícola del Tiburón, agradeciéndole hoy por esta gran obra. Y que siga así, presidente, gracias. Sigamos así, sigamos así, poniendo funcional a nuestro país, trabajando, mira, mientras otros nos agreden, mientras otros sancionan, mientras otros persiguen a Venezuela, mientras otros lo que hacen es perder el tiempo y tratar de destruir a nuestra patria, nosotros tenemos que dedicar cada segundo de cada minuto, cada minuto de cada hora, cada hora de cada día, cada día, de cada momento, para atender a nuestra patria. Junto al poder popular, siempre, en todas partes, aparece el poder popular, el consejo comunal, la comuna, el CLAP, la UVCH, el jefe de calle, la jefa de calle, el jefe de comunidad, la jefa de comunidad, en todos lados aparece, la lideresa, el líder, allí, atendiendo, el tema de la vialidad, atendiendo, el tema de los servicios, atendiendo los temas que tenemos que atender junto a nuestro pueblo, eso es muy importante, construir, construir, el que hace el bien, le va bien, y nosotros, estamos empeñados, en nombre de nuestro Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a hacer el bien, para nuestro país, para nuestro pueblo, dedicar toda nuestra vida, para la vida, del pueblo, nuestra vida, para la vida, así que bueno, vamos directo, fíjense, estuvimos aquí en Caracas, Barquisimeto, el Junco, y ahora nos vamos, hasta Caroní, Parroquia Universidad, allá en Puerto Ordaz, Ciudad Guayana, allá está justo, Noguera Pietri, conjuntamente con, los compañeros, del Poder Popular, el almirante, Cerantes Pinto, gran jefe, comandante, de la red iguayana, y vamos a entregar, lo que ha sido, la remodelación, y adecuación, de la sala de parto, del hospital, Uyapar, una obra, pública, necesaria, para las mujeres, y para el pueblo, adelante. Presidente, nos encontramos, en el hospital, Uyapar, del municipio, Caroní, estamos haciendo, una entrega de patria, gracias por todo, su apoyo, presidente, quiero también, referenciar, el apoyo, que ha brindado, el ministerio, del poder popular, de las obras públicas, en la persona, del señor ministro, Raúl Paredes, quiero referenciar, también, si me lo permite, presidente, el apoyo, de nuestro ministro, del poder popular, para la salud, quien estuvo aquí, supervisando, la construcción, la reparación, completa, de todos los equipos, y, dando una orientación, para su mejor, empleo, la compañía, la compañía, nuestro almirante, William Cerante, perfecta unión, civil y comunitar, comandante, de la región estratégica, de defensa integral, Guayana, nuestra directora, gracias, doctora, por todo ese apoyo, y permitirnos, entrar aquí en ayuda, la doctora Yanixa Rodríguez, el doctor Franchi, quien es el, quien lleva, la rienda, la salud, aquí en el estado de Bolívar, bajo su dirección, presidente, y en este momento, estamos entregando, la sala de parto, que consta, de tres quirófanos, el quirófano número uno, que es el destinado, para el, la atención de las mujeres, que están en una condición de alegrado, con todo el apoyo, con todo los, el suministro necesario, presidente, usted hizo una inversión, para nuestro pueblo, bastante numerosa, una inversión, sobre todo de amor, y de atención, de atención a nuestro pueblo, igualmente, este quirófano número uno, consta, de su sala, de su sala de recuperación, la podemos entender, y todo el procedimiento, donde la mujer es atendida, donde se le aplica el alegrado, y posteriormente, a esta persona, se le hace seguimiento, hasta que, sale felizmente, sana, de acá, de esta condición, el quirófano dos, es el propio destinado, al parto de la mujer, parto sano, un parto bonito, bajo la directrice, como usted indicó, del parto humanizado, las personas están, siendo atendidas, bajo esa consideración, igualmente, consta, de su sala de recuperación, la sala de observación, también, forma parte del conjunto, de este hospital, donde, contiene nueve camas, tiene, este, el seguimiento, total, de la condición del feto, como está el niño, las condiciones, con todo su equipamiento, igualmente, el quirófano, número tres, que está destinado, a atender condiciones, normales, necesarias, hasta diez cesáreas, por turno, para un total, de cien pacientes, diarios, aquí podemos nosotros, entender, el presidente, que solamente en revolución, solamente en las condiciones, de un pueblo, que tiene ese legado, de Chávez, solamente bajo su dirección, su lineamiento, presidente, podemos seguir adelante, esta es, una magia de Dios, y yo le doy gracias a Dios, de haber nacido en Venezuela, y que Dios nos haya dado, la oportunidad, de estar bajo su mando, para atender, al pueblo, de nuestra patria, el pueblo Simón Bolívar, Amén, amén, gobernador, hombre batallador, desde allá, desde el municipio, Caroní, todo esto son obras, mira, que amerita de inversión, dinero, que lo tenemos, afortunadamente, a pesar de la persecución financiera, del gobierno, de Donald Trump, tenemos nuestros recursos, y los invertimos, bien, allí donde hace falta, amerita un gran trabajo, logístico, mover, los obreros, las obreras, las empresas, bueno, la logística, saben ustedes todos, el cemento, la cabilla, y luego mover, la tecnología, la más alta tecnología, del mundo, los mejores equipos, del mundo, para la salud, del nuestro pueblo, allí, esos equipos, los traemos, y ustedes saben, cómo los pagamos, si yo les contara, cómo pagamos, estos equipos, ustedes saben cómo, con Petro, todo eso, no con Gustavo Petro, no, con Petro, ese sí vale de verdad, la platica nuestra, el Petro, con Petro, los equipos, más modernos, combinamos, Bolívares, Recursito por aquí, Recursito por allá, y los Petro, compadre, los Petro, allí, poco a poco, sin hacer mucha bulla, y entregarle las obras, bueno, municipio de Caroní, gobernador Justo Noguera, pendiente de los pronuncios, que voy a hacer hoy, ha habido un repunte, de el coronavirus, en el municipio de Caroní, y en parte del Estado Bolívar, producto de la indisciplina, la irresponsabilidad, de algunos con nacionales, que vienen del Brasil, y que se pasaron por trochas, y violaron, todas las medidas de salud, y han contaminado, a la comunidad, hermana, Pemón, parte de la comunidad, y han contaminado, y han contagiado, aparte de algunos barrios, en Caroní, y en el Estado Bolívar, ya lo voy a anunciar, pendiente, pendiente de Brasil, la irresponsabilidad, de un grupo de con nacionales, que burló, y violó, los controles, se vino por las trochas, y vino a contaminar a su familia, lo vengo repitiendo, lo vengo repitiendo, pero bueno, vayámonos directo al Estado Zulia, Maracaibo, 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 ahí también estamos combatiendo, el coronavirus, ay Dios mío, Maracaibo, también contaminado, desde Colombia, grupo de con nacionales, también, que no respetaron, el cordón sanitario, y contaminaron, el mercado de Mara, el mercado de las pulgas, y bueno, tenemos un crecimiento, peligrosísimo, del coronavirus, en Maracaibo, vamos a tomar medidas, ustedes saben, a tiempo, radicales, necesarias, pero, vámonos ahora, a entregar esta obra, allá en Maracaibo, en la avenida Las Delicias, en la calle 72, yo siempre iba a la calle 72, al bulevar del Plátano, tú has ido, tú eres de Cabima, Reverol es de Cabima, ¿no? El bulevar del Plátano, una tienda que vendían, todo sobre Plátano, torta de Plátano, todas las modalidades, de Plátano Maduro, primos míos, helado de Plátano, majarete de Plátano, todo lo que usted quisiera de Plátano, en el bulevar del Plátano, no sé si existe, bueno, allá está, la avenida Las Delicias, calle 72, Maracaibo, vamos a dar el pase, a Omar Prieto, líder del Zulia, gobernador, y a Willy Casanova, alcalde de Maracaibo, adelante compañero, Saludos, camarada presidente, estamos desde el estado Zulia, estamos en la ciudad de Maracaibo, con el alcalde Willy Casanova, estamos ubicados exactamente, en el casco central, la zona más poblada, de la ciudad de Maracaibo, estamos ubicados en la calle 72, con la avenida Delicia, avenidas transformadas, en el gran proyecto Venezuela Bella, aquí estamos batallando, contra el coronavirus, activando todos los planes, agradecidos por todo el apoyo, que le está dando el estado Zulia, pero este coronavirus, no detiene para nada, las transformaciones de nuestros espacios, las transformaciones de nuestras ciudades, esta avenida, camarada presidente, es importante resaltar, tanto la 72, como la avenida Delicia, eran los centros de conspiración, y de guarimba, estas avenidas fueron destruidas, sin semáforo, sin señalización, destruyeron todo el alumbrado público, y hoy gracias a Venezuela Bella, se la estamos regresando, a la ciudad de Maracaibo, en el caso de la avenida Delicia, que le correspondía, a la gobernación del estado Zulia, le informo que se colocaron, más de 2.700 toneladas de asfalto, se realizaron pinturas, pintura lineal, aproximadamente 15.000 metros lineales de pintura, y 16.000 metros lineales, de aceras y brocales, igualmente se realizó un ornato, hermoso, para transformar, la visual, de los camaradas, de los ciudadanos, que pasan por esta avenida Delicia, e igualmente, se sustituyeron, más de 400 iluminarias, para regresarle, a los zulianos, y en este caso, a la ciudad de Maracaibo, la posibilidad, de la tranquilidad, y la seguridad, porque la iluminación, es parte de la seguridad, quiero dejar con usted, camarada Presidenta, al alcalde, Juli Casanova, para que le exprese, también, la transformación, que se hizo, en la 72. Sí, Presidente, como bien lo decía el gobernador, gracias a la misión Venezuela Bella, que engloba, y articula, todos los esfuerzos, hemos logrado, acá en el sur, en Maracaibo, en el trabajo conjunto, gobernador, y alcalde, la transformación, paulatina y progresiva, de la ciudad, en este caso, en la calle 72, una inversión, en la que se logró, más de 2.543 toneladas, de mezcla asfáltica, además, 12 kilómetros, de vías, pintadas, líneas continuas, y discontinuas, también, 16 intersecciones, semaforizadas, en las que se repararon, se reconstruyeron, y se colocaron nuevos, incluso, semáforos, bueno, por lo que ya decía el gobernador, de lo que ocurrió, en esta ciudad, además del ornato, del embellecimiento con murales, que se le han puesto, a estas avenidas, bueno, pensando en quién, pensando en el ciudadano, pensando en mejorar, en mejorar la calidad de vida, y en cumplir la palabra, empeñada por usted, de poner a Venezuela, bella y hermosa, como nos lo merecemos todos y todos, gracias Presidente. Buenas noches, Presidente, resaltar, que estas avenidas, atraviesan de norte a sur, la ciudad de Maracaibo, y de este a oeste, coordinamos los trabajos, para que, de manera conjunta, los maravinos, los zulianos, pudiesen sentir, el impacto hermoso, lo que significa, el amor por la ciudad, y el amor por nuestro pueblo, y el amor por la paz, desde el Zulia, seguimos venciendo Presidente, venceremos al coronavirus, y se establecerá, la paz nuevamente. con amor, todo es posible, todo es posible, así que el Zulia, pendiente, estado estudiando, las medidas, que vamos a activar, son obligatorias, necesarias, urgentes, ineludibles, pendientes, pendientes, y nos vamos del Zulia, al sexto y último paso, allá está Aristóbulo Isturin, en el estado de Anzuate, en el municipio, Simón Bolívar, con el joven líder, alcalde Luis José Marcano, está una vocera, del poder popular, siempre las mujeres, las líderes, las lideresas, milagro Fermín, porque vamos a entregar, una obra majestuosa, una tremenda obra, sin lugar a dudas, de la misión, milagro, la obra del centro, de diagnóstico, oftalmológico, José Leonardo Chirino, allá en la parroquia, el Carmen, sector Campoclaro, tremenda obra, de la misión, milagro, adelante Aristóbulo, que viva la patria, bueno presidente, usted debe saber, cómo me siento, en Barcelona, aquí estamos, con Luis José Marcano, nuestro alcalde, con Julito García, todos los médicos cubanos, y todo el poder popular, de aquí, del estado de Anzuategui, porque esto está, a pesar de la pandemia, bueno, la gente, nos está acompañando, fíjese usted presidente, este evento, de hoy, es muy importante, porque este es un centro, oftalmológico, que queda aquí, en uno de los barrios, más populares de Barcelona, que es Campoclaro, de la parroquia, del Carmen, aquí en la ciudad de Barcelona, en el municipio, Simón Bolívar, del estado de Anzuategui, este centro, oftalmológico, está desde el 2008, y, sufrió, algún deterioro, sin embargo, ha sido, rehabilitado, por el gobierno, bolivariano, ha sido, rehabilitado, totalmente, equipado, recuperado, ampliado, para que recuperara su capacidad, de atención, de más de mil, consultas, más de mil consultas, presidente, al mes, y al mismo tiempo, tiene unas 360, 60 cirugías, que puede desarrollar al mes, este centro, a pesar de que, su punto y círculo, es de 38, consejos comunales, este es un centro, que podemos decir, que es del oriente, del país, atiende gente, de todo el oriente, y creo que, es uno de los más grandes, centros oftalmológicos, del sistema, barrio adentro, así es que, el día de hoy, en el marco, de lo que usted ha llamado, la recuperación, el fortalecimiento, del sistema público, de salud, estamos en medio, de la pandemia, también atendiendo, espacios médicos, que no, están ligados, directamente a la pandemia, sino que forman parte, del sistema médico, público, de salud, así es que, entregamos hoy, en nombre del gobierno, bolivariano, y en nombre suyo, ponemos en efectivo, este centro oftalmológico, vamos a ver, que nuestro alcalde, nos diga algo, muchísimas gracias, protector, saludos presidente, a todo el pueblo de Venezuela, desde aquí, desde Barcelona, la capital de Anzuategui, su pueblo, les saluda, y les reconoce, todo el esfuerzo, yo quiero agradecer, a la comuna gruta, San Felipe Neri, por todo su esfuerzo, dispuesto a través, de sus voceras, y voceros, del poder popular, el equipo de barrio, nuevo barrio tricolor, el equipo de la alcaldía, del municipio, Simón Bolívar, un solo gobierno, y ahora con nuestro protector, guiados a fortalecer, las políticas sociales, que van a permitir, la reivindicación popular, y el nuevo ciclo, la nueva normalidad, a la cual entramos fortalecidos, potenciados, y rumbo a la victoria, de este año, 2020, saludos presidente, mira Mercedes, cierra aquí, y envíale tú, que eres una de las lideresas, de aquí, que ha hecho posible, esta labor, junto a barrio nuevo, barrio tricolor, al barrio adentro, a la alcaldía, y sobre todo, al poder popular, Mercedes, Un saludo, solidario antiimperialista, primeramente, darle gracias a Dios, a nuestro presidente eterno, Hugo Chávez Frías, y a usted, y a la revolución bolivariana, gracias a todo esto, tenemos este centro, oftalmológico, que hoy ha sido rehabilitado, por esta revolución bonita, presidente, para ayudar a la gente, más necesitada, de nuestro país, aquí padre, gracias a la misión cubana, al convenio, que tiene con Venezuela, y a todos los vecinos, al poder popular, a la comuna de Gruta San Felipe Neri, que hemos estado pendientes, y trabajando, por la rehabilitación, de este centro, que sirve, de apoyo, para aquellas personas, necesitadas, en su salud, especialmente, en lo relacionado, con la oftalmología, muchas gracias presidente, un abrazo, leales, siempre, la voz de la mujer, es una voz, que resuena, duro, siempre habla, con el amor, y la mujer, siempre habla, con la verdad, y siempre hace, lo que dice, siempre hace, lo que dice, la coherencia, entre el decir, el pensar, y el hacer, cuando yo escucho, estas lideresas, estas mujeres, que son líderes, en su comunidad, se embraguetan, todos los días, atendiendo tantas cosas, sentirse feliz, porque gracias, a su obra, a la obra, de la comuna, se recuperó, este centro, estalmológico, que recibe pacientes, del estado, Monagas, Bolívar, Sucre, bueno, y de ahí, de Enzoate, y que tiene una gran capacidad, para que la misión milagro, siga brillando, la misión milagro, fundada, por nuestro comandante, Hugo Chávez, y por el comandante, Fidel Castro Ruz, la misión milagro, que ha operado, a más de 6 millones, 500 mil latinoamericanos, ahí está la misión milagro, bueno, todos los días, trabajando, cuidando la salud, y poniendo a Venezuela, bella, bella, la misión Venezuela, bella, felicito, la compañera, Jacqueline Faría, continúen ustedes, en su labor permanente, de liderazgo, gubernamental, articulando gobernaciones, alcaldías, poder popular, y al ministro Paredes, general Paredes, los felicito, a todo el equipo, de la misión, barrio nuevo, barrio tricolor, y a todo el equipo, del ministerio, de obras públicas, que están, mira, en la calle, muy bien, en un ministerio, verdaderamente, del poder popular, como debe ser, ministerio del poder popular, de las obras públicas, la obra pública, sentida por la gente, su parque, su bulevar, su plaza, su comunidad, su centro estalmológico, su ambulatorio, su iglesia, en la obra real, además de las grandes obras públicas, que debemos continuar. Muchas gracias, general Paredes, sigan adelante, mi reconocimiento, todo mi apoyo, y mi felicidad, de que este pueblo, que hemos visto, en Barquisimeto, en Maracaibo, en Caracas, en El Junco, en Barcelona, en Puerto Rás, continuemos allí, sirviendo al pueblo. Ahora, bueno, en medio de este acto, quiero que pasemos, a dar el reporte, del COVID-19, de hoy 18 de junio, saben ustedes, que hemos tenido, números preocupantes, en las últimas semanas, y particularmente, en los últimos días, han crecido, en algunas ciudades, el número, de compatriotas, contagiados, nosotros estamos, en la búsqueda, todo esto, porque hay una labor, de búsqueda, permanente, no nos quedamos, esperando, que lleguen los casos, salimos a la búsqueda, y en la búsqueda, no hemos encontrado, lo que va a decir, ahora la vicepresidenta, si quiere, se quita el, el tapabocas, vicepresidenta, para que sea ella, quien, les digo a ustedes, los números, del día de hoy, tenemos, 46 casos, de transmisión, comunitaria, 14, del foco, del mercado, de las pulgas, que es un foco, grandísimo, pero tenemos, 13 en Caracas, hoy, un solo día, 13, y Caracas, viene sumando, el virus, está por ahí, caraqueños, y caraqueñas, el virus, está en la calle, y tengo que alertar, de manera temprana, para que podamos, hacer control, de esta situación, no, no he venido, explicando, aquí, lamentablemente, hay que decirlo, como autocrítica, he investigado, y he descubierto, que, los puestos, de atención integral, de los con nacionales, que llegaron de Colombia, y de Brasil, funcionaron, muy mal, en Caracas, estaban en hoteles, y ellos creían, que estaban, de vacaciones, y recibían, en sus hoteles, a la gente, a familia, y salían, por ahí, a caminar, y a visitar, a la familia, violaron, buena parte, de los con nacionales, que llegaron, de Colombia, violaron, los protocolos, de seguridad, y contaminaron, a sus vecinos, y contaminaron, a su familia, ¿ustedes lo sabían? ¿no lo sabían? ¿verdad? yo se los digo, funcionaron, muy mal, en el Zulia, el cordón sanitario, y los PASI, también, tienen problemas, de funcionamiento, tengo que decirlo, porque tengo, la responsabilidad, de la salud, del pueblo, estamos tomando, medidas drásticas, draconianas, para reactivar, el funcionamiento, al 100%, del cordón sanitario, del Zulia, y de los puestos, de atención, social integral, los PASI, del Zulia, ahí está la fuente, y hacia el sur, en Bolívar, bueno, ustedes saben, lo que ha sucedido, ¿no? trocheros, inescrupulosos, cobran, 100, 150 dólares, y pasan, y burlan, por trochas, en la madrugada, burlan, los controles sanitarios, y pasan, personas infectadas, que vienen, de Boavista, y han infectado, gente, en el oriente, del país, pero, principalmente, en el estado Bolívar, bueno, yo quiero que la vicepresidenta, vamos a darle los números, del día de hoy, pero que, fíjense, ¿por qué yo me involucro en esto? ¿por qué es mi responsabilidad? Y me apasiona, proteger al pueblo, pero la protección, depende de todo, no depende de un hombre, no depende de un gobierno, depende de usted, compatriota, de usted que me oye, de usted que me mira, de todos, de la familia, depende de que nos cuidemos, de que se cumplan, los protocolos de seguridad, hemos venido, bueno, actuando, accionando, ustedes han sido testigos, todos los días, estamos en el 7 más 7, ahorita estamos en los 7 días, de flexibilización, el lunes vienen los 7 días, de cuarentena, y entonces, en esos 7 días, de cuarentena, vamos a apretar la mano, vamos a apretar la cuarentena, vamos a radicalizarla, en los lugares, que están siendo afectados, y que ha crecido, el contagio del coronavirus, vicepresidente, por favor. Gracias, presidente, si en efecto, fue uno de los temas, principales, de la reunión, de la comisión presidencial, del día de hoy, ya, bueno, recomendaciones, muy precisas, elaboradas, para su toma de decisiones, justamente, atendiendo, esta coyuntura, que se ha derivado, de un vector, importante, de los casos, importados, esos casos, importados, están presionando, de forma, irregular, a través, de estos pasos, informales, del estado, Táchira, estado, Zulia, estado, Bolívar, bueno, que definitivamente, tuvieron proyección, hacia otros estados, del país, usted, ya refirió, en las últimas 24 horas, hemos tenido 46 casos, de transmisión comunitaria, en distintos estados, del país, 14 de ellos, presidente, en el estado, Zulia, referido, al foco, del mercado, de las pulgas, que al día de hoy, ya tiene, 373 casos activos, es el foco, más grande, que se ha conocido, en nuestro país, referido, a la pandemia, del COVID-19, hemos tomado, siguiendo sus instrucciones, medidas de reforzamiento, del sistema sanitario, de salud público, en el estado, Zulia, igualmente, el día de hoy, se desplegó, el comando estratégico, operacional, para, expandir, todo lo que tiene que ver, con la infraestructura, y logística, de recibimiento, de los con nacionales, protocolos, especiales, luego tenemos, algo que usted señaló, 13 casos, en el distrito capital, mucha preocupación, Caracas, el virus, está circulando, como lo ha dicho, el presidente, de esos 13 casos, un hombre, de 47 años, en la parroquia Sucre, una parroquia, muy numerosa, y bueno, siempre lo decimos, tomar medidas, especiales, si van a salir, de la casa, en este formato, de la flexibilización, del 7 más 7, luego tenemos, un hombre, de 38 años de edad, de la parroquia, al recreo, uno, de la parroquia, perdón, Santa Razalía, una mujer, de 41 años, un hombre, de 54 años, parroquia, Caricuao, usted, siempre ha venido, refiriendo, estos casos, tenemos un hombre, de 25 años de edad, de la parroquia, al valle, en el valle, tenemos dos casos, el día de hoy, pero, hay más de 10 casos, en esta parroquia, llama a la preocupación, todas las parroquias, prácticamente, del municipio, Libertador, tienen casos activos, quiere decir, que el virus, está circulando, en este caso, es un hombre, de 25 años de edad, y una mujer, de 38 años de edad, importante, que estos casos, hemos llegado a ellos, por el despistaje, que estamos haciendo, en el casa por casa, estamos, en todo el territorio, o sea, no nos quedamos dormidos, pues, vamos a la búsqueda, y vamos a la búsqueda, y encontramos, afortunadamente, vamos a la búsqueda, hemos hecho millones, de pruebas, millones, todos los días, son miles, y miles, hemos llegado, a un millón, 104 mil, 661 pruebas, el país, que más ha hecho, en América Latina, y el Caribe, Venezuela, ir a la búsqueda, y ahora, estamos a la búsqueda, y encontramos, y cuando investigamos, con quien estuvo, usted en contacto, la gente, no quiere decir, no quiere decir, cuando te das cuenta, con un vecino, un amigo, una novia, etcétera, que llegó, de Colombia, que estaba en el PASI, o, que llegó por las trochas, por favor. Así es, presidente, bueno, además de la parruquia, el Valle, tenemos un hombre, de 35 años de edad, de la parruquia, Santa Teresa, el centro de Caracas, y un hombre, de 35 años de edad, en la parruquia, Catedral, nuevamente, el centro de Caracas. Luego, presidente, debemos informar, que tenemos, cuatro casos, en la parruquia, La Vega, de ellos, una mujer, de 68 años de edad, fue también, captada, en el despistaje, casa por casa, una mujer, de 37 años de edad, parruquia, La Vega, una mujer, de 66 años de edad, también, de esta parruquia, y un niño, de 12 años, de esta parruquia, y fue captado, todos estos casos, fueron captados, en el casa por casa, porque estamos, distribuidos, a nivel nacional, haciendo el despistaje, que corresponde, conforme, donde vemos, que hay casos activos, o hay potenciales, foco. Luego, tenemos, un hombre, de 37 años, de la parruquia, El Paraíso, un funcionario, de un ministerio, ya, estamos haciendo despistaje, y atendiendo, los contactos, de familiares, de amigos, que hayan podido tener, estos casos positivos. Luego, debemos, referir, cinco casos, en el Estado Miranda, Estado Miranda, usted ha hecho, ha llamado la atención, sobre la región central, Caracas, La Guaira, Miranda, luego, cercano, Aragua, en este caso, el Estado Miranda, una mujer, de 52 años de edad, del municipio, Huaycaipuro, kilómetro 9, de la Panamericana, es una ama de casa, el segundo caso, del Estado Miranda, es una mujer, de 58 años de edad, del municipio, Huaycaipuro, también, muy similar, ama de casa, es hermana, del caso anterior, contacto, intrafamiliar, el tercer caso, del Estado Miranda, es un hombre, de 53 años de edad, del municipio, El Atillo, llegamos a este caso, por el despistaje, que también, estamos haciendo, en las instituciones públicas, y tenemos, un cuarto caso, de los cinco, del Estado Miranda, en el foco, de las minas de Baruta, en el proceso, de despistaje, bueno, fue captada, en un centro, centinela, el quinto caso, es un muchacho, de 19 años, que, bueno, estaba recluido, ya en un centro, de salud, y haciendo despistaje, pues, se refirió, con este caso, luego, como usted lo ha señalado, el Estado Bolívar, nos está ya registrando, en las últimas, 24 horas, cuatro nuevos casos, uno de ellos, un hombre, de 28 años de edad, en el municipio, Gran Sabana, fue captado, también, en jornadas, de despistaje, el segundo caso, es un hombre, de 28 años de edad, también, en el municipio, Caroní, es un médico, integral, comunitario, y tuvo un contacto positivo, con una colega, en la búsqueda, de los contactos, allí, hemos hecho siempre, el llamado, usted ha hecho, llamado, reiterado, a la comisión, que el personal de salud, el personal de seguridad, el personal logístico, debe estar, debidamente protegido, tienen todo, para protegerse, ya, corresponde, a la disciplina individual, de que sepan, respetar, los protocolos, que se han diseñado, para que este tipo, de situaciones, no ocurre, el tercer caso, es una mujer, de 44 años, del municipio, Caroní, y es la mamá, del caso, del muchacho, de 28 años, también, un caso, de contagio, intrafamiliar, el cuarto caso, es una mujer, de 29 años de edad, también, del municipio, Caroní, y es hermana, del caso anterior, una familia, un núcleo familiar, tres personas, contagiadas, y todos estos casos, ya fueron, debidamente aislados, están recibiendo, tratamiento, bajo los esquemas, ya aprobados, luego, presidente, tenemos, cuatro casos, de estos 46, en el estado, Falcón, el primero, de ellos, un hombre, de 50 años, del municipio, Colina, Las Calderas, está en una situación, delicada, de salud, está ingresado, llegó, bueno, fue captado, inmediatamente, fue recluido, en un hospital, centinela, con tos, fiebre, y malestar general, allí, bueno, se le, se le determinó, con la prueba molecular, y está en una condición, de ira grave, de insuficiencia, respiratoria aguda, grave, un caso, que estamos ya, haciendo seguimiento, el segundo caso, del estado, Falcón, es un hombre, de 50 años, del municipio, Miranda, fue captado, en un despistaje, que estábamos haciendo, a un caso positivo, de un núcleo, familiar también, de un paciente positivo, el tercer y cuarto caso, del estado Miranda, es un núcleo familiar, es una mujer, de 20 años de edad, del municipio, Miranda, y es un hombre, de 22 años de edad, de también, municipio, Miranda, son casos, de núcleos, intrafamiliares, importante, siempre lo decimos, cuidarse en la familia, cuidar, al otro, no solamente, cuidarnos nosotros, sino también, cuidar a los otros, luego, nos vamos, al estado Carabobo, presidente, el estado Carabobo, registró, tres nuevos casos, un hombre, de 57 años de edad, es trabajador, del servicio eléctrico, nacional, y había viajado, recientemente, al estado Zulia, donde sabemos, que hay un foco, activo, muy presente, en este estado, hay una niña, de nueve meses de nacida, fue también, determinada, en un centro centinela, y hay una mujer, de 39 años de edad, trabajadora, de la salud, que tuvo contacto, con un caso positivo, de allí nos vamos, al estado Mérida, presidente, donde tenemos, también, un caso grave, que hoy, estuvimos revisando, la condición, al igual que el caso anterior, es un hombre, 83 años de edad, es diabético, lo cual requiere, más cuidado, porque tiene una causa, otra enfermedad de base, que puede complicarlo, y bueno, tiene una neumonía, y está ingresado, en terapia intensiva, el segundo caso, del estado Mérida, es una mujer, de 49 años de edad, del municipio, Sucre, Estanques, fue captada, en un despistaje masivo, pero, el esposo, es comerciante, en el mercado de las pulgas, fíjense, este foco, del mercado de las pulgas, este foco, ha presentado casos, incluso, hasta en el estado Miranda, Trujillo, Falcón, Lara, es un foco, que se ha extendido, a otros estados del país, un foco, por eso, las medidas, más rigorosas, que se han tomado, en este estado, para controlar, el foco, del mercado de las pulgas, finalmente, presidente, tenemos, un caso, del estado Lara, es un hombre, de 53 años de edad, comerciante, y tiene vínculos, con el mercado de las pulgas, del estado Zulia, repito, lo que acabo de mencionar, es un foco, que se ha expandido, para otros estados, y bueno, debemos reportar, que además, de estos casos, de transición comunitaria, se han presentado, 51 casos, importados, de ellos, 41 casos, son procedentes, de Colombia, y, 11 casos, procedentes, de Brasil, de los casos, procedentes, de Colombia, 15 entraron, por el estado Zulia, 14, por el estado Apure, y 11, por el estado Táchira, los procedentes, de Brasil, ingresaron, por el estado Bolívar, presidente. Cuando hacemos, este ejercicio a diario, bueno, hay mucha gente, conectada, pendiente, todos los días, el reporte, porque bueno, estamos en una pandemia, una amenaza mundial, y Venezuela, está rodeada, está rodeada, por el coronavirus, de Brasil, segundo país, del mundo, en casos, y en fallecidos, Brasil, tuvo ayer, 32 mil casos, y 1200 fallecidos, en un solo día, rodeados, por Colombia, bueno, que se disparó, Colombia, en el coronavirus, es impresionante, yo estuve viendo ayer, un reportaje, de Euronews, no sé si, lo podrían conseguir, Euronews, sobre, los venezolanos, en Cúcuta, en Villa del Rosario, los tienen agrupados, allí, en Colombia, pero no le hacen, exámenes, los ponen, en unas carpas, los que vienen llegando, huyendo, de toda Colombia, y quieren entrar a Venezuela, hay un protocolo de ingreso, los tienen, en unas carpas blancas, pequeñitas, los tienen allí, le dan agua y comida, pero nadie, le hace el examen, Colombia, no le hace el examen, que estaría obligada, a hacérselo allá, y atenderlos, y que vinieran sanos, a Venezuela, al contrario, estamos rodeados, y los venezolanos, que están viniendo a pie, huyendo de Ecuador, de Perú, de Chile, también, y toda esa migración, gigantesca, de más de 60 mil, venezolanos, y venezolanas, que ha ingresado ya, legalmente, han ingresado, ¿cuántos miles, habrán ingresado, con los trocheros? me pregunto, alguien tendrá, una proyección, matemática, estadística, de eso, nuestro ministro, estadístico, Ricardo Menéndez, que es acucioso, Jorge Rodríguez, que es acucioso, podemos imaginarnos, habrán ingresado, por lo menos, el 30%, digo yo, lanzo al aire, un cálculo, unas 20 mil, ¿verdad? 18 mil, 20 mil, con nacionales, los trocheros, se hacen millonarios, se hacen millonarios, robando, a estos con nacionales, así que, el cordón sanitario, hay que ampliarlo, ya, pero eso es tarea de ya, primera medida, ampliar, el cordón sanitario, sobre Colombia, y Brasil, radicalizar, la cuarentena, de los próximos, siete días, por lo menos, en Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, el Zulia, y el Estado Bolívar, atención Caracas, atención Miranda, atención La Guaira, atención Aragua, atención Zulia, atención Bolívar, vamos a medidas, extraordinarias, y especiales, para radicalizar, a partir, del lunes, la cuarentena, a fondo, y la visita, y la visita, casa por casa, para nosotros, controlar, y cortar, el crecimiento, del coronavirus, en estas entidades, federales, del país, una emergencia especial, vamos a coordinar, de una vez, el equipo, del coronavirus, bueno, mañana explicará, todas estas medidas, me han recomendado, cerrar el metro, de Caracas, cerrar, los metros, cerrar, el transporte, público, y tomar medidas, radicales, para, cortar, a tiempo, a tiempo, mientras podemos, a tiempo, la expansión, del coronavirus, si nosotros, nos ponemos a compararnos, con los países, más afectados, los números, venezolanos, son bajos, pudiéramos decir, pero eso, alegría tísico, yo, alegría tísico, compadre, no, yo puedo darle, los números, a esta hora, hay 8 millones, 564 mil casos, en el mundo, 8 millones, 564 mil, 455 mil, fallecidos, y les puedo decir, en Estados Unidos, hoy, llevan, 24 mil, 391 casos, en un día, es doloroso, para nosotros, que esté pasando, al pueblo, de los Estados Unidos, 2 millones, 260 mil, 118 casos, está oyendo, 2 millones, 260 mil, 118 casos, en Estados Unidos, el epicentro, del mundo, crecimiento exponencial, 120 mil, 567, fallecidos, pueblo, de luto, un pueblo, lleno de muerte, y dolor, segundo lugar, del mundo, Brasil, Brasil, se están dando cuenta, Brasil, 983 mil, 359 casos, Brasil, está en las puertas, de llegar, a un millón de casos, en las próximas horas, 47 mil, 869 fallecidos, 47 mil, 869, en el puesto número 7, Perú, 7, en el puesto 7, imagínense ustedes, del mundo, por encima de Italia, de Turquía, de Francia, de Canadá, Perú, y creciendo, 244 mil, 388 casos, Perú, 7 mil, 461 fallecidos, Chile, en el noveno lugar, 225 mil casos, 3 mil, 800 fallecidos, y Colombia, en el puesto 23, 60 mil, 217 casos, 1950 fallecidos, así que, hay que actuar, todos los días, hay que informar al pueblo, hay que educar, a nuestro pueblo, hay que motivar, en el cuidado, en los cuidados, en las medidas, de protección, exigirlas, garantizarlas, hemos construido, un sistema, pues, para ir llevando, esta pandemia, pues, esta pandemia, no es que se acaba mañana, o dentro de un mes, no, esto va a continuar, están prometiendo, la vacuna, para finales de este año, o el próximo año, yo solo digo, por pura intuición, yo creo, que para este año, no hay vacuna, por lo que conozco, por lo que he estudiado, creo que, para el próximo año, tendremos la vacuna, y habrá que ver, con la vacuna, segura, que hay en el mundo, porque no le vamos a poner, cualquier vacuna, a nuestro pueblo, ustedes me entienden, ¿verdad? Así que, la mejor vacuna, es cuidarnos, no acepte, gente, que venga, con trocheros, a su casa, no acepte, gente, en la comunidad, que llegue ilegal, no la acepte, repórtela, al CDI, al hospital, ustedes, están de acuerdo conmigo, me van a apoyar en eso, ¿ah? ¿para cuidar qué? La familia, así que, el 7 más 7, tenía que alertar, a nuestro pueblo, una alerta a tiempo, es preferible, que un lamento, posterior, alerto a nuestro pueblo, elevemos las medidas de seguridad, mantengamos nosotros, la visita casa por casa, sigamos en tratamiento, cuidando a nuestro pueblo, que Venezuela, lo hemos demostrado, si se puede Venezuela, sigamos adelante, pues, en trabajo, con las bendiciones de Dios, cuidando la salud, de la patria, y de la familia, venezolana, buenas noches a Venezuela, que Dios bendiga, a nuestra amada patria, muchas gracias.